Bienvenidos amigos de Art Mexica, mi nombre es Tona Waka Kuklinchan y bueno, hoy vamos a hablar del Omeyokan, el universo, el centro del universo que es Ome, es dos, dual, Yokan donde abunda o la abundancia de la dualidad ¿Qué es esto? El Omeyokan es el cosmos donde abunda esta dualidad, esta energía donde se generó el principio a través del Weishu, del gran experimento de la gran explosión, se genera este Omeyokan en donde se encuentran Ome Tekukli y Ome Siva la dualidad, el Ome dos, Tekukli masculino o hombre y Siva femenino o mujer dos hombres o dos masculinos o dos femeninos o dos mujeres entonces están estas energías duales en donde nosotros como seres tenemos esta dualidad dualidad femenina y masculina, yo como ser, como género masculino tengo mi parte femenina y parte masculina, tengo mi dualidad, mi dualidad de luz y de oscuridad entonces este Omeyokan en donde te encuentras que es la abundancia de la dualidad en donde todo es dual, ¿por qué? ¿por qué todo es dual? ¿por qué vivimos en este Omeyokan? en esta realidad, inhalamos y exhalamos, entonces ahí estamos haciendo esta dualidad de jalar, de llevar hacia adentro y expulsar, ¿no? en donde comes y al mismo tiempo expulsas entonces todo nuestro universo es dual, entra y sale, entra y sale, fluye es un ciclo constante de movimiento, ¿no? en donde hay que entender cómo es este ciclo entonces en este ciclo los grandes sabios entendieron también el tonal Pohuali que son ciclos y este Omeyokan que se está generando constantemente en donde se encuentra Ipanemoguán y Tloquenahuá que le junta y diez cerca que así mismo se convoca, ¿por qué el de junto y el de cerca? que es esta energía que está aquí pero también está allá, ¿no? ¿por qué? porque hay aire, en este momento yo estoy respirando oxígeno pero también hay oxígeno en el otro lado del planeta entonces tengo cerca el oxígeno pero también está del otro lado, ¿no? entonces es esta energía que se encuentra en todos lados a eso se refiere este gran universo, esta gran abundancia de la dualidad en donde si tú reconoces tu dualidad, tienes esta parte y esta parte y entre más las aproximas y las llevas a tu centro, más equilibrado vas a estar si tú en esta dualidad te vas hacia un extremo, si te vas al otro extremo vas a generar esta tensión, va a haber este estrés en donde tú vas a vivir con estrés, con frustración, con enojo ¿por qué? porque estás viviendo en un extremo, en este extremo masculino en este extremo femenino, en este extremo constructivo en este extremo destructivo, en este extremo de luz o en este extremo de oscuridad demasiada luz te deja ciego, demasiada oscuridad te deja ciego entonces tenemos que vivir en esta dualidad completa en donde en esta, o me yocan, en esta abundancia de dualidad somos partícipes en este movimiento que se genera de esta energía que se va moviendo, de la gran abundancia de la dualidad entonces bueno, parte de este conocimiento se encuentra en los códices se encuentra, no es necesario que lo veas en los códices en el día a día, tú te levantas y puedes ver un sol puedes ver una luz, puedes ver después de un tiempo el atardecer, puedes ver las estrellas al día a día, tú inhalas y respiras en el momento que piensas a ser consciente de tu respiración eres creador, te vuelves partícipe de la creación te vuelves partícipe de este movimiento de lo meyocan que es la abundancia de la dualidad, el universo, el infinito, el cosmos esta esencia que es parte de lo que tú estás generando parte de lo que tú eres partícipe, donde tú estás viviendo donde se encuentra nuestra tonal sintlali, nuestro total sintonatiu nuestro sistema solar, nuestro universo eso es el meyocan, la abundancia de la dualidad entonces te invito a que conozcas esta abundancia de la dualidad a través del conocimiento que nos dejaron nuestros grandes sabios nuestros tlamatinimes, nuestros temastianis nuestros teotepishkes nuestras grandes gentes de conocimiento bueno, te invito a que conozcas este conocimiento esta abundancia y que tú seas abundante que tú meyocan, que tu dualidad de abundancia esta abundancia llegue a ti a través de ser partícipe de ella el universo es abundante así que no te quejes si no tienes algo es porque no eres capaz de reconocer que lo tienes empieza a agradecer lo que tienes para que a partir de ese agradecimiento personal seas consciente de tu abundancia que tienes como ser humano tienes vida, en el momento que tienes vida tienes la capacidad de hacer lo que se te dé tu gana las posibilidades infinitas eres joven atrévete y joven no implica que joven de 80 años de 100 años no importa la juventud no es la edad es la esencia nuestra energía ese meyocan interno esa abundancia de dualidad te invito a que la vivas a que la disfrutes así que si te interesa si quieres conocer un poco más te invito a que te informes que conozcas que leas que investigues empieces contigo y después no importa la corriente filosófica no importa lo importante es que empieces a ser partícipes de la gran abundancia dual del universo de esa abundancia creadora destructora que va generando vida y muerte que es una parte de este eterno ciclo que si tú lo aceptas lo entiendes vas a ser abundante en lo que ya tienes agradece lo que tienes eso es lo más importante agradece lo mucho o poco que tienes y date cuenta de lo afortunado que eres porque estás viviendo el aquí y ahora aquí y ahora el pasado ya fue ya dejó ya el pasado simple y sencillamente sirve para que no repitas las cosas del pasado para que si fue bueno pues lo tomes como enseñanza si fue malo no lo repitas y eso ¿quién lo va a decidir? el bien y el mal tampoco existe existe lo constructivo y lo destructivo porque para lo que para mí puede ser bien para otra persona puede ser mal entonces no se empiecen a ver el bien y el mal empiecen a ver en lo constructivo y lo destructivo en esta dualidad de creación y destrucción que son partícipes sean abundantes aprendan a vivir su meyocan esta gran abundancia de la dualidad muchas gracias y bueno bienvenidos este es su espacio conózcalo un saludo conózcalo conózcalo